Las cámaras y micrófonos de más deportes captaron a una persona, la cual el fútbol lo trajo hasta aquí, y es que en el marco del cotejo entre las oncenas de tiburones rocos de Coaxacualcos y el conjunto de toros de Texcoco, nos encontramos con el exfutbolista brasileño de 41 años, Everaldo Barbosa, quien militar en jaguares de Chiapas y los hidrorayos del Necaxa, y que actualmente es entrenador interino de los toros de Texcoco. El centrocampista brasileño habló de temas de sumo interés para el balompié nacional. La esencia de la primera división. Sí, está bien, creo que el profe está poniendo su estilo y la selección va mejorando. Tienen muchos jugadores de calidad y creo que México va en buen camino. Esa polémica, yo no quiero entrar, nada más quiero dejar claro que tenemos que dar más oportunidad a los chavos, tener más confianza en ellos porque es de la base que se hace un jugador grande, entonces tenemos que dar más oportunidad, más chance para esos jóvenes para que demuestren la primera división. No, yo quedo de esa parte, cada uno tiene su pensamiento, cada uno sabe lo que dice, y yo no tengo nada que hablar de ellos, nada más hacer mi trabajo aquí y seguir en el proyecto. En la Cámara Rodolfo de la Cruz, para más deportes, Eduardo Román.